Quien me enseñó a ser bruto Quien me enseñó a ser bruto Quien me enseñó, quien me enseñó Si me crié entre dotores de reja y pico, pala y pastón Y así gundí se enclave el garrón Porque no quise ser chicharrón Quien me enseñó, quien me enseñó Quien me enseñó a ser bruto Quien me enseñó, quien me enseñó Lástima que no entienda De lengua fina pa' ser señor Y así gundijo un día el patrón Que en Inglaterra se está mejor Me lo contó un día el patrón Quien me enseñó a ser bruto Quien me enseñó, quien me enseñó A ser tan revirado Y a no aguantarle la procesión Será por sabio que no entendió Que el hambre engorda solo al que hambrió Quien me enseñó, quien me enseñó Sé que soy hueso y carne Alma y conciencia, pueblo y sudor Con eso ya me alcanza Pa' ser un bruto que alza la voz Sin más motivo que la razón Del que no quiere ser chicharrón Quien me enseñó, quien me enseñó Quien me enseñó a ser bruto Quien me enseñó, quien me enseñó Si en la panza de mamá No había ni escuela ni pizarrón Y así gundí se nace y varón Porque en el pique faltaba un peón Quien me enseñó, quien me enseñó Quien me enseñó, quien me enseñó Quien me enseñó